Hola Joffrey, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí detrás Alberto Santamaría en directo para Radio Marca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras físicamente? Y si de ti dependiera y no del entrenador, obviamente es una decisión del míster, ¿estás para ser titular el sábado? Bueno, primero estoy bien. Estoy bien. Bueno, la verdad es que no estoy al 100%, obviamente, pero lo más importante es que estoy contento de volver a disfrutar en el campo y de jugar. Entonces, bueno, estoy a la disposición del míster y luego vamos a ver lo que va a decidir el míster. Joffrey aquí, Víctor Quilis en directo para Gran Deportivo, Radio Sport. ¿Qué le ha faltado al Valencia en los últimos dos enfrentamientos de liga que ha tenido? Un empate en Mestalla, el empate del Camp Nou a dos. ¿Qué le ha faltado, crees que le ha faltado al Valencia en los últimos partidos para ganar? ¿Y qué tiene que hacer el sábado que no hizo precisamente en los dos partidos de liga? Gracias. Bueno, en el último partido en casa yo creo que el equipo ha hecho un gran partido. La verdad es que no hemos acertado las ocasiones, pero yo creo que en el conjunto general hemos hecho un buen partido. Y luego el último partido en Badalurí también. Yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos ganado, hemos conseguido los tres puntos para lograr el objetivo. Entonces, para mí fue dos partidos importantes y yo creo que dos buenos partidos. Hola, Jofri. Carlos Martínez de la Cadena SER. Has dicho que no estás al 100%. ¿Eso significa que no estarías para ser titular o no tiene nada que ver? Y luego preguntarte por cómo ha sido esta recuperación tan buena que has tenido después de la lesión, la operación, la segunda operación. ¿Y cómo has recortado también los plazos para poder llegar bien a este tramo final de la temporada? Bueno, yo creo que esa pregunta, la primera, hay que preguntarle al míster, ¿no? Es el míster que tiene que poner la mejor alineación para competir. La verdad es que, como he dicho antes, yo no estoy al 100%. Es normal porque he hecho más de un mes fuera. Entonces, hay que valorar también eso y yo creo que el míster lo va a tener en cuenta también. Y la segunda, ¿qué era? ¿Cómo has recortado la recuperación tan buena? Pues, muy buena. La verdad es que primero cuando he tenido esa recaída estaba un poco triste, ¿no? Pero al final hemos trabajado muy bien. De mi parte, de la parte del médico, del club, hemos hecho las cosas con cuidado, pero hemos intentado también hacer las cosas un poco más adelantadas y todos nos salieron bien. Entonces, estoy contento como todos. Yo, rey Víctor Yukton de Acero, ¿qué nos contaras un poco? Esos días después del partido del Rayo, ¿cómo fueron? Porque lo pasaste mal, imagino. Fuiste al hospital incluso hasta dos veces, ¿no? Sí, bueno, en la vuelta, en el avión tenía mucho dolor y mi pierna iniciaba a hincharse. Y la pierna se llenaba de sangre coagulada por el golpe fuerte. Entonces, me fui al hospital y intentaron sacar primero el sangre, lo sacaron un poco. Y a las tres horas después he tenido que volver porque se ha vuelto a llenar de sangre y han tenido que abrir el muslo para sacar el sangre. Hola, Diego. José Álvarez para Jugones de la Sexta. Todo el mundo habla de Messi como un factor clave para esta final, pero en el Barça no está Suárez. ¿Cómo crees que va a afectar al propio Barça, la importancia del jugador? Y por otra parte, quiero que le mandes un mensaje a la afición de cara al sábado, que está muy ilusionada. Bueno, la verdad es que Luis Álvarez es un jugador muy importante para el Barça. Pero bueno, sin él sigue el Barça igual. Entonces, hay que ser preparado, ¿no? Como le has dicho antes, un jugador como Messi te puede hacer cualquier daño. Entonces, hay que trabajar y preparar bien ese partido porque jugamos contra el campeón de la Liga y va a ser difícil igual. Y bueno, el mensaje que puedo dar a la afición es que nosotros vamos a intentar a ganar, intentar a darlo todo en el campo como siempre hemos intentado hacerlo. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros necesitamos el apoyo de la afición como siempre lo hemos tenido. Ya fui aquí. Pablo García para 4 y Tele 5. Siguiendo un poco la pregunta del compañero, Suárez es baja segura, Dembélé casi confirmada, Coutinho está tocado, Semedo estuvo en el hospital por un golpe en la cabeza. ¿Se puede decir que llega al Barça más debilitado o con Messi en el campo ese adjetivo no vale? Bueno, es normal que cuando enfrentas a un rival, miras las bajas, ¿no? Porque te condiciona un poco de cara al partido, cómo vas a preparar el partido. Pero, como lo dije antes, es el Barça. Entonces, tienes que ser preparado, tienes que preparar ese partido como un partido más importante porque vas a jugar contra el campeón de Liga. Entonces, son cosas que vamos a tener en cuenta, pero no vamos a bajar la intensidad por esas bajas. Hola, como voy a Lourdes de las provincias. Quería preguntar primero por la importancia de haber ganado el partido en Valladolid para afrontar la final y luego también si pensabas en diciembre, en enero, que el Valencia iba a estar en Champions a final de temporada y cerca de ganar un título. Sí, el partido de Valladolid fue muy bueno para nosotros. Yo creo que también nos ayuda con la confianza de cara a este partido. Fuimos contentos de este partido y ahora yo creo que esperamos este partido con confianza. ¿Y lo otro qué era? Perdona. Sí, en diciembre, en enero, pensabas que ibas a finalizar así la temporada. Bueno, la verdad es que en diciembre era un momento más o menos difícil, pero yo personalmente con ese equipo siempre he creído que podíamos sacar algunas cosas buenas, ¿no? Y yo creo que el equipo también lo ha creído hasta el final, sea los jugadores como el míster, el cuerpo técnico, y al final cuando un equipo está siempre juntos y trabaja, trabaja cada día, al final si tienes buenos jugadores las cosas te salen. Sí, lo bueno es el Conradio de Orias. Cuando fichas hace dos años por el Valencia, fichas por un equipo que venía a ser dos años seguidos el 12 en Liga. Estar a las puertas de una final, digamos que reafirma que hiciste una apuesta correcta. Sí, pero antes también lo creía al proyecto, cuando hablaba con el míster y con Mateu, y hasta hoy no cambió nada. El proyecto era lo que vivimos ahora mismo, ¿no? Yo creo que siempre el Valencia ha tenido últimamente buenos jugadores, y ahora lo está demostrando cada jugador, ¿no? Entonces, nada ha cambiado desde que he firmado hasta hoy. Hola, Geoffrey, Pascual Carabuch, del periódico Superdeporte. Quería preguntarte si el hecho de que la final sea en la temporada del Centenario, un hecho tan histórico para el club, ¿para vosotros los futbolistas es una motivación o es una presión? Bueno, yo creo que un poco los dos, ¿no? Porque el año del Centenario es una cosa muy importante para la ciudad, para el club, para todos, ¿no? Entonces, te mete un poquito una pequeña presión también, pero te motiva también porque tú sabes que hay que intentar ganarla. Entonces, yo diré los dos un poco. Y una última. ¿Os habéis fijado en el partido del Barcelona, el Liverpool? ¿Es un ejemplo bueno para vosotros en cómo no hay que tenerle miedo al Barcelona? Sí, siempre cuando un equipo gana el Barcelona lo vas a tener en ejemplo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que ser nuestro mismo, ¿no? Con nuestras características y nuestro juego. Tenemos que jugar como sabemos jugar y también mirar un poco los puntos del Barça donde podemos hacer daño. Pero yo creo que el más importante es jugar como nosotros sabemos jugar. Y cuando lo hemos hecho siempre las cosas salieron bien. Bueno, Geoffrey, Roberto Ferriol para Radio Sport en directo y para el Desmarque, Valencia. Después del partido del Rayo, donde casi te tienen que subir al avión, porque tú me has dicho que te dolía mucho la pierna, donde luego te tienen que abrir varias veces, se te daba casi por descartado para jugar la final de Copa. Has vuelto para disputar los últimos minutos de Valladolid. ¿En qué momento te das tu cuenta de que puedes llegar? Porque al final haces dobles sesiones, vienes aquí a matarte para estar en la final. ¿En qué momento te das cuenta de que puedes estar y apretas? Bueno, la verdad que el día, cuando me lesionó el día en el Rayo, yo, para mí, volvía a jugar este año, esta temporada. Para mí era el afijo que iba a jugar. Después, la segunda caída, bueno, tenía un poco de duda, ¿no? Pero hemos hablado con el cuerpo médico y han hecho un gran trabajo. Y yo también, yo creo que hay que decirlo que, bueno, he trabajado mucho para intentar a volver. Y, bueno, es verdad que en la recaída tenía dudas, pero al final, a los días siguientes, empezó a tener esperanza cuando volvió a trabajar. Hola, Jofri, aquí detrás. Víctor, Rubez FM, Media Radio en directo. ¿Qué mensaje se le puede trasladar a los aficionados, a los más de 20.000 que van a viajar a Sevilla y que van a estar apoyando al equipo y que confían en vosotros para ponerse broche de oro a esta temporada? Bueno, primero, el mensaje es gracias, ¿no? Porque, por todo, es que al inicio de la temporada siempre la afición estaba detrás de nosotros hasta el final. Y sábado también estarán 20.000, más de 20.000. Entonces, primero, yo creo que hay que decir gracias a ellos y que necesitamos el apoyo de la afición para intentar ganar este partido porque el apoyo de la afición de Valencia es siempre algo más para nosotros.